Bienvenido a esta tercera edición de la Fiesta del Gaucho aquí, en este lugar preciado que tenemos, que es un lugar de encuentro y de la cultura y de la familia, del descanso, de la distracción, un lugar donde expresamos nuestros sentimientos, nuestra gratitud y nuestros valores. En el nombre de Dios quiero darle una bendición en el comienzo de esta caravana que vamos a hacer en la Fiesta del Gaucho por la ciudad de San Benito y pido al Señor que les dé la capacidad de vivir siempre con esperanza y de ir adelante, que nuestros valores nunca van a perecer aunque cambien sus formas. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Que el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Padre Dios, derrama tu bendición sobre todos estos amigos que conservan las tradiciones nuestras y nos ayudan a vivir nuestro pasado con agradecimiento, que nos permiten comprender que en el presente tenemos que vivir con apasionamiento y entrega y que nos ayudan a soñar con esperanza. Que tu bendición descienda sobre todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Benito Abad ruega por nosotros. Muy bien. ¡Viva la Patria! ¡Viva! ¡Viva! Para cantar chamarrita no hace falta hacer canto, hay que llevar a entre ríos en cada latín que da el corazón. Para cantar chamarrita, más que tener buena voz, hay que sentirse orgulloso del suelo glorioso que Pancho pisó. ¡Eso! Para cantar chamarrita, si nadie lo hace mejor, alcanza para entonarla la voz lastimada de algún pescador. No tenga miedo, compadre, y suelta al viento su voz. Que bajo el cielo entrerriano no hay pájaro hermano que no se acantó. Que bajo el cielo entrerriano no hay pájaro hermano que no se acantó.